Tengamos en cuenta que no era un año normal, era la primera cosecha buena después de dos años de inundación y uno de sequía. Entonces venía totalmente endeudado, le sirvió para salir de las deudas, pero no para tener capacidad de reinversión. Y obviamente este dólar, como te digo, lo impactaba teniendo que hacer porque aún así lo haya beneficiado. Es la inversión que hay que hacer. Y cuando decimos que tres puntos vengan a rentabilizar, no es grande el margen. Cuando el dólar se mejora, también mejora para los insumos. Claro, sí, sí, exactamente. Es verdad que ustedes tienen insumos en dólares, pero no tienen todos los costos en dólares. Tienen una parte de los costos en dólares, como casi, me animaría a decir, en una economía bimonetaria como la argentina, la mayoría de nosotros también. Claro, a ver, la gente que trabaja en el mercado no tiene el 30% de turistas, pero convencamos que los precios se ponen a ese valor. O sea, la inflación, uno vaya a comprar a una góndola, se da cuenta de que no son los números de hace dos meses. Carlos, entonces, ¿ustedes no descartan medidas conjuntas con las otras organizaciones de la Mesa Lace y no descartan volver a las rutas? Nada, nada se descarta. Nada se descarta. Primero, ¿van a volver al costado de la ruta? ¿Primero van a poner los tractores en el costado de la ruta o van a poner los tractores en la ruta? Que no es lo mismo, ¿no? Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero primero que nada vamos a ir a la reunión. A la reunión. Muy bien. Si ese es el paso que nosotros entendemos que tiene que ser, tenemos que hablar con él, tenemos que ver qué es lo que está pensando el gobierno, cuáles son las herramientas que vamos a tener, transmitirle a las bases y luego decidir conjuntamente con las bases.